¿Qué tal, viciados y viciadas? Aquí estamos en el Sacred and Figure Pues nada chicos, como ya sabéis en el S12 Evento de épicos Esta vez no hemos hecho un vídeo sobre la Sobre la refrescada en tienda, ¿vale? Se hace muy muy largo, pensar que yo Suelo comprar todos los épicos a todos los compañeros Hemos estado renovando objetos, los tenemos de 400 y pico ¿Vale? Y nos hemos hecho todo, hasta compañeros y todo Y se ha hecho bastante largo Entonces para que sea un vídeo más vistoso Y que os guste más, pues no lo hemos ido haciendo Como veis, hemos ido comprando todos los objetos ¿Vale? Y hemos empezado a estar cambiando piedras ¿Vale? Hemos puesto piedras de 480 Ya están saliendo mejores piedras Ya que hemos subido de nivel, salen mejores piedras Ya que en el gremio estamos apretando para que suban caballeros Que necesitamos ya que suban esos caballeros Para tener mejores piedras Estamos subiendo más los stats Tenemos un personaje muy tocho La verdad es que se me ha ido de las manos la fuerza, tío Se me ha ido casi a 18.000 de stats Se me ha ido mucho Le falta un poquito de vida Estoy esperando una piedra gorda Para ponérsela al personaje Por lo menos una debería de tener Para ganar un poquito de vida Pero ya sabéis que el tema de las piedras Para mí es lo peor del juego Aquí se columpian Pero vamos, se pegan unas columpias increíbles Porque son 50 setas cada piedra que sale Y la verdad es que no tienes suerte No tienes nunca suerte Y en el tema ese sí que estoy bastante mosqueado Con el saque San Fidio, ¿vale? Porque os columpiáis Os columpiáis y bastante Encima es que sale mala Vamos a probar a ver que sale ¿Veis? Por lo menos es gorda Esta vez es gorda Es que si hacéis esto Y os sale una pequeña ahí de suerte Ya te puedes morir Pero bueno Nos valdrá para el personaje Aunque ya os digo Estamos muy atascados 4,45 4,70 4,44 la más bajita 4,24 Vamos a ponérselo aquí Es de 4,83 No está nada mal Hemos hecho un cambio aquí De 60 puntos Vale Y nada, pues Por muchas Por muchas setas que gasté Ya estoy súper atascado Como veis en esta página Sigo igual Me podría pasar esta a lo mejor Vale, pero Pero no cae, tío 28, tío Es que también es lo que digo Que esta Esta manmorra No interesa mucho, tío Tampoco Porque te da Muy poca experiencia Nada Ya caerá Cuando mejoremos un poquito Las piedras De nuestro personaje Yo creo que esa va a caer La torre hemos pasado bastante Después del evento épico Ahora lo enseñaré Están grabadas Pero aquí ya A ver, yo creo que esta También puede caer Pero es que llega un punto Que Que tampoco Interesa mucho ya Gastarse Ya os digo que yo Ahora ya va Va a bajar mucho El consumo de setas Porque no lo necesito Más que nada Porque Y va 8 millones, tío Ah, que putada Podría haberme la pasado Y quedaría bien En el vídeo, macho Y nada Lo que os digo Ahora Sin piedras negras No puedo subir Estaba mirando Otros youtubers Bastante famosos Y flipo con mi personaje Tío Estoy por las mismas Mamburras que ellos Cuando son nivel 30 Y tienen piedras negras Y todo Imaginaros Es que No puedo No puedo más No No puedo intentarlo más Y nada Aquí Nos hemos terminado El infierno Que nos dio bastante guerra Y Tengo alguna Alguna mamorra también Y esta pues ya Empieza a tocarnos Un poquito Lo que yo os diga Y está bastante Jodido, tío Está bastante jodido O sea Ahora ya Toca esperar Ir haciendo set Ir haciendo El tema De mascotas Que luego os enseñaré Ya en otro vídeo Ya las tenemos Bastante bien Vamos Seguimos top 1 En mascotas Me gusta bastante Mascotas Ahí Orestel Lo estás haciendo Bastante bien Tenemos a Warlock También Y aquí A nuestro amigacho Darrock También está ahí Dándoles guerra Está bastante bien Estará divertido El tema de mascotas Estará chulo Y nada A ver Antes Tenía pensado Enseñaros Algunas Mamboras Que me he pasado Pero vamos a hacer Una cosa nueva En este canal Voy a regalaros Setas Voy a daros Dos códigos ¿Vale? Voy a daros Dos códigos De 100 setas Cada uno ¿Vale? Durante este vídeo Y nada Pues al más rápido Se las lleva Solo os pido Que por favor Lo habláis En comentarios Para que la gente Sepa quién se la ha llevado Y nada Que tengáis Mucha suerte Tío Vamos a escribirlo En un correo Aquí normal Vamos a enviar un mensaje Vamos a poner El primer código De 100 setas ¿Vale? Vamos a ver U-T Q-S-S Vamos a poner un guión Para que no os mareéis B-Q-L-N-A Y nada Este código Lo saco De la página Del último vídeo ¿Vale? Como ya sabéis Hice un vídeo Del Lodboy Que la verdad Es que estoy Bastante flipado Porque Tiene más de mil Visualizaciones Espero que La hagáis Sacado partido Y todo aquel Que no haya Aprovechado Esas No haya conseguido Esas 100 setas ¿Vale? En un sobre Aquí tenéis Un cupón ¿Vale? Así que el más rápido Que lo ponga Tenéis que entrar A lo de setas Otras opciones Gratuitas Al voucher ¿Vale? Y aquí tenéis 100 setas Espero que las aprovechéis Y que nada Que por lo menos Me digáis Quien Quien lo ha tenido Y quien tal ¿Vale? Aquí tenéis uno Y el siguiente ¿Vale? Lo vamos a mandar Al gremio Que menos Que se lo mande Al gremio Código 100 setas Disfrutarlo Tengo más códigos ¿Vale? Voy a A mandar Códigos Durante Cuando haga vídeos Mi intención es hacer códigos A ver si tengo suerte Y voy consiguiendo Más códigos En esa página Y yo en cada vídeo Voy a regalaros códigos ¿Vale? Voy a estar ahí ayudándos Y nada A ver si puedo conseguir más Tengo tres o cuatro más O sea que en los próximos vídeos Voy a seguir dando códigos Pues nada Aquí tenemos El siguiente código Este ya os digo Que no lo intentéis Porque Mientras yo acabo del vídeo Y lo suba a YouTube Ya lo habrá cogido Alguien del gremio De Imperio Hispano Entonces Este no hace falta Ni que lo intentéis Supongo que lo cogerá Algún miembro Se lo merecen No voy a estar regalando A A YouTube Y que no me digan nada Porque esto es mi familia Y se merecen este código ¿Vale? Vamos a Enviarlo Y disfrutadlo chicos Alguien haya tocado Que se ponga fuerte Que aproveche si quiere El evento De épicos Y Ya Espero que Espero ver a ver A quien le ha tocado A ver A quien ha sido A ver Pues nada Vamos a Bueno Antes de De enseñaros Antes de enseñaros Eso Quería usar el retrete Porque como veis Tengo aura 8 Cuando tire un épico Me va a salir Voy a llenar El nivel de llenado Este ¿Vale? Y tenía A ver Vale Como tengo un Tengo un casco Que le vale A mi compañero ¿Vale? Y yo me había fijado Aquí Que Mi arquera Lo tiene bajito Entonces lo que haremos es Quitarle el casco Al compañero Lo vamos a despegar Vale Vamos a ponerle Espera Que ahora Ahora me fallará Si no me pongo Al compañero Vamos a ponerle El casco este Y vamos a rezar Al dios del váter Para que nos salga Un Casco De arquero Por favor Va a ver Si hay suerte A ver Que ha pasado Pues no hay suerte No sale de mago Que desgraciado Que mala suerte Pues nada No hemos tenido suerte El casco del mago Ya lo tenemos Bastante bien A 394 Está bastante bien El mago tenía algo Forjito Que creo que era El collar O sea que me queda Un collar Y me queda Un casco A lo mejor Intento buscarlo En la tienda Pero por dos objetos No sé A lo mejor lo hago luego Vale Vamos a ver Como no tenemos la piedra Lo que haremos Es quitarle la piedra A este objeto A ver Estos son todos épicos Que me estoy guardando Para echar Vamos a quitarle La piedra Como veis Tenemos bastante piedra Nos falta rosa Ahora lo subiremos Vale Y vamos a ponerle La piedra A nuestro compañero Ha sido un intento fallido Es lo que hay Es la suerte De aquí también Depende mucho la suerte Muchas veces Compras un objeto Y te falta un arma Y tiras dos armas Y no te sale Para que lo que la quieres Y es una locura Ahí se pierde Mucha seta Así que podías hacerlo Facilitarlo Por lo menos Dar una segunda oportunidad Al retrete No sé Podrían hacer algo Cosas mejores Tío O un gran Un gran consejo Que me dio un amigo mío Sería que la piedra ¿Vale? Cuando le echas al retrete Cambiara de color O de forma O algo También estaría bien Bueno pues vamos a ver No creo que me dé épico Pero puede ser Puede ser que me dé un épico No creo eh Ah pues sí que me sale épico Sí que salió épico Pero bueno La verdad es que Ya los tenemos todos fuertes Nos valdrá para A ver Vamos a ver Los compañeros 409 403 Ya os digo que Vale Pues nada Pues nos va a valer Para echarlo Al retrete E intentar subir ¿Vale? Más el aura Nada Aura 9 Va bien Va bien Recordad que el aura Contra más niveles de aura tienes Mejores atributos Tienen los objetos Que te da Y cuando veis que La taza brilla Es que ya habéis echado Un objeto Si no brilla No tiene el color este verde Químico ese Es que no habéis echado objeto Recordad que los épicos Son 50 puntos Los objetos normales son 25 Y las piedras son 30 ¿Vale? Aquí tenemos el llenado Eso es Es 500 O sea que Hay que intentar Seguir llenándolo Vale Vamos a ver Me he dejado esto Me había dejado Retrete para verlo Me he dejado la hostia esta Vamos a ver ¿Qué hacemos? Es un mago O sea Este Le podemos hacer pupa Pero ya son muy fuertes Uff Este portal Me va a costar Porque Si tenemos suerte Y nos va a entrar a la furia Lo mataremos a la primera Pero como no le entra a la furia Nos va a meter dos críticos Y nos va a matar Este portal ya nos va a costar Recordad que el portal ¿Vale? Es Lo que te da Vida ¿Vale? ¿Veis? 23% de bonificación de portal Este es el portal individual Que te da vida Y este es el portal del gremio El gremio que todos tiramos ¿Vale? El que le voy a dar ahora Tenemos un 21% Vamos a ver que le hacemos Le suelo hacer 90 millones A ver que ha hecho Después del Después del Del evento épico A ver si le hacemos algo más Ahí le mete De la furia Buah que buena 5 millones Va a ver Hostia Ah pues Pues estamos haciendo daño Ahí nos ha metido Bastante crítico Uff Va una furia Vale 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 Vamos va Otra Dale otra Oh 14 millones No se lo que no me he fijado 150 millones Bien 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 Le hemos quitado 150 millones Hemos quitado un 8% al portal Esto se regenera 10% cada día Y nada yo supongo que esta noche caerá Y tendremos otro portal Vale vamos a ver Recordar que aquí En los ataques de arena Tenemos un Un 10% ¿Vale? Esto Yo siempre intento Darle al que Menos Menos nivel tiene Lo que el mago este Me da miedo eh Este mago Te mete dos críticos Ha empezado él Mal vamos Este mago Chaval Con muchos menos niveles Alguna me gana eh Ya te digo yo que Los magos Dan mucho miedo Contra un berserker eh A los demás Si que los crujo Pero Alguna he perdido A ver He perdido un par de veces Contra el hopichero Gran amigo mío Un buen chaval Es el líder De ratones Nos llevamos bastante bien Aunque sea un pique sano Yo me llevo bastante bien Y no hay ningún tipo de problema Y vamos a hacer el juego divertido Ya lo he dicho Aquí hay rivales Pero en un juego No fuera ni nada Vale pues ya sabéis Tenemos que hacer Los 10 ataques Para que nos de la experiencia ¿Vale? El siguiente rival Pues atacaría más débil Sería loquillo Siempre hago lo mismo Siempre atago al menos rival Así aseguro la victoria Si total es que no me dan No me dan Eh Honor Al estar top 1 ¿Vale? No me dan honor Contra Y por eso hago Si pierdo contra alguien Me pierdo 200 Entonces pues voy a la victoria segura Y aquí sigo primero La verdad es que ya se me están arrimando Están tocando el nivel Los 300 Pero bueno La diferencia es bastante abultada Son Son muchos millones de experiencia Estuve fijándome Y Y pensar que cada nivel De De ahora Son 400 millones de experiencias Si le saco 12 ¿Qué le saco? 13 niveles Al segundo Que va a 304 Pues imaginaros La de mazmorras Que llevo de más Es una puta locura Este Antoniaco Está todo loco Tío A ver Vamos a ver objetos Tiene nada La bruja La bruja me pide sombreros Vale Pues tenemos dos Y como necesitamos rosa De normal De normal Yo me dejo los objetos Porque Hay objetos Que te dan 1300 ¿Lo ves? A partir de 1200 Un objeto es bueno Que te dé piedra Entonces esos objetos Me los guardo Todos los que tienen 600 de piedra Yo me los dejo Porque Si cuestan oro Que los he conseguido En el tornado Que te dan bastante oro Yo los tiro al tornado Pero bueno Como esta vez necesitamos rosa Que veis que estamos muy pelados Lo que haremos Es vendérselo a la bruja Porque nos va a dar El doble de oro Este casco Realmente Vale Un millón y medio En tienda Si nos vamos a tienda ¿Veis? Un millón y medio La bruja te dobla Ese El valor Entonces Vamos a vendérselos Vamos a venderle El otro también Vale Y vamos a tirar objetos Este Este es un collar ¿Vale? Que vamos a hacer La misma jugada Que antes Aquí tengo El compañero Que tiene un collar 403 Lo que haremos es Esta noche Cuando se vuelva a hacer Quitaremos ese collar Y veremos si me sale Para el compañero Entonces Ese épico No lo vamos a echar Pero este sí No, 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 no Eh, eh, eh Lo tenemos que poner En el retrete En el herrero Vale Vamos a fragmentarlo Como veis 1200 Los objetos épicos Son los que te dan el rosa Y en este momento Necesitamos bastante rosa Vale Vamos a ello Tenemos otro objeto aquí 1200 también Que buena A ver Este es épico Este es épico Todos son épicos Vale Aún no mala tenemos este Pero bueno Aún nos queda por fragmentar Lo que haremos es tirarle la ruleta ¿Vale? Tenía pensado tirarle la ruleta también Vamos a tirarle la ruleta Y nada Aquí Que contaros sobre la ruleta Los que no compráis setas Esta es una forma Para mí lo mejor Para conseguir setas ¿Vale? Es ir viendo vídeos Que en esto A ver si me sale la tele A veces falla ¿Veis? Ha aparecido la tele Yo en ese movimiento Taberna, ruleta, taberna, ruleta Me sale esta tele Esta tele Tú ves un vídeo De unos 20 segundos 30 segundos Y te dan dos monedas de la suerte Cada 10 monedas de la suerte Tienes una tirada ¿Vale? En la ruleta Las ruletas son 20 tiradas al día Y tienes probabilidad De que te toquen setas Te sale Cada vez que te sale esas setas Te salen 3 Realmente a mí No me interesan las setas Sí que me interesan las frutas ¿Vale? Que como veis Tengo una ruleta mejorada Porque se consigue Cuando tienes el submundo Y vamos a ver que sale ¿Vale? Pero vamos a comprobar Para aquellos que Que dicen Hostia, es que ver vídeos Tío, me jode mucho Porque no me salen setas Vamos a ver que me sale A ver Piedra Es una mierda, ¿verdad? Una poción que no vale para nada Almas siempre se agradecen Vamos a ver A ver si nos salen setas ahora Un objeto que me vendrá bien Para tirar al herrero Pues flipar Que no me van a salir setas Yo lo que quiero es fruta ¿Verdad? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué se ha parado? Joder Ni fruta Ni Ni setas Vale Una frutita No me gusta esa Porque tengo bastantes Vale Otra fruta Pues una putada Para que el que haiga Si hubiera sido yo Buah Pues no me ha salido Ni una seta Es raro en verdad Es raro Pero ya te digo Hay veces que te sale Mínimo te salen tres Menos esta vez Y te puede salir nueve A mí me han llegado a salir Bastantes 15 setas En una ruleta En esta no hemos tenido suerte No hemos tenido suerte aquí Nada Vamos a dejarnos los ataques De mascotas Quiero tenerlas escondidas Porque estoy haciendo una jugadita Quiero mantener ese top 1 Y lo Tienen vergüenza las mascotas Tienen vergüenza Porque hay Hay algún ratoncito Que ve los vídeos y eso Que espero que por lo menos Se suscriba Y si ha ganado un código Que lo agradezca Pero bien Aquí tenemos la fortaleza Vamos a ver Ya empieza la peña A dejar de hacer A dejar de hacer Defensas Por desgracia se va a notar Se va a notar la inactividad En este servidor Ya os digo Va a ser jodido Porque ahora Dentro de dos semanas Va a ser jodido Vale Y vamos a Star Trip ¿Qué se le habrá llevado él? Que crack Aquí tenemos el ganador Posiblemente Y nada Como para finalizar el vídeo Vamos a ver Las mamoras Que me he pasado después de Después del evento épico Vale Aquí tenemos tornados El tornado Nos hemos pasado bastantes No he grabado todos Porque me he pasado bastantes Me pasé por lo menos Veintipico plantas Ya sabéis que en el tornado Lo mejor es que los objetos Que te da Cuestan mucho oro ¿Vale? Por si los vendes Te dan mucho oro Buah, buah Como se ha regalado A pegar hostias Mira Y me dio un épico Bueno Pues lo que os contaba Que los objetos Dan mucho Dan mucho oro Vale Entonces yo suelo guardarlos Para la bruja Y de vez en cuando Te suelta un épico No suelen ser muy buenos Pero para retretes De valen Vamos a ver Me parece que me dan Otro épico Me dan el casco Aquí tenemos una pelea Contra magos Siempre son todo locas Contra un berserker Realmente no me da mucha Esta me queda atascado Esta Esta es Me dio bastante guerra Esta Este torral Cuando tienes una pelea Contra uno de fuerza Mirar los stats De fuerza que tiene Y la vida O sea que como no te entre La furia Realmente el personaje Es mucho más fuerte que tú Y nada Pues a base de furias 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 Cayó Y como Pues que raro Que me dio un objeto Muy poco de oro Pensaba que iba a ser De mucho más oro Vale Aquí tenemos una El infierno El infierno Cayó el infierno Belzebu Este Belzebu Me jodió Me jodió el Belzebu El y el tridente este Hostia No veas No veas No veas Y ahí tenemos A 75 Por ahí Se va a quedar Uff Con 76 millones Si le ganamos A saber La animalada Ida 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 A saber La animalada De furia Que le va a entrar Ida Ida 6 millones 6 y medio Uff Van 50 millones De golpe Chavales Que van 50 millones De golpe Que puta Máquina Tío Al zoniaco Como te quiero 300 millones De experiencia Objeto épico No está nada mal Es el que vamos a hacer la jugada Para A ver si nos sale El collar del mago Que chula esta El abogado del diablo Buah Este también me jodió mucho Tío Estas mamorras La verdad es que me Las estoy pasando Muy muy canutas Ya os digo He visto Muchos youtubers Vídeos que suben Y tal Que Estas mamorras Les caen con piedras negras Estamos hablando De que Voy un mes adelantado El que más tiene En el servidor Posiblemente tenga La fortaleza Al 14 Pero caballeros 14 aún no tendrá Y pensar que luego Tiene que conseguir Fortaleza al 15 Que no sé la burrada De días que serán Que me parece que serán 20 días o 25 por ahí Y luego coger recursos Para el 15 ¿Sabes? O sea que queda un mes Y yo ya estoy pensando En estas mamorras Tío La verdad es que voy a frenar Voy a frenar Porque Ahora por mucho que gaste No subo tío No subo Y nada Pues otra vez con 60 millones Que nos vamos a pegar Contra el tío este Vamos a ver Ah pues como esquiva Esquiva Sigue esquivando Ah pero él me bloquea Nada Y vamos a ver La pelea Van a ver Hostias Van a ver Furia seguro Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Es que cuando se vuelve Loco tío Si le entra la furia Se come a quien quieras Como no le entre Es la peor clase Del juego Ahí 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 Cayó el casco Muy chulo Lo vamos a ver Si hay más Hemos pasado Hemos pasado En verdad Nos hemos pasado Bastantes cosas El cambio de pico No fue tan bestia Como es cuando Eres un nivel 200 Pero bueno Hemos subido Creo que Tres niveles Y no está nada mal Dentro de lo que cabe Vamos a pasarla A ver Vamos a ver Si este objeto Como veis Ya da un poco Más de oro Ah claro Eso es lo que hemos echado En la bruja Vamos a ver Esta El derrocado Y aquí tenemos El otro casco Y nada Pues la torre Y ya dejamos el vídeo Vamos a ver La torre Nos cayeron las tres Muy fáciles Esta es la que estábamos Atascado Y la siguiente A la segunda Me cayó La otra me costó Un poquito Pero no mucho más La verdad es que No le seteo mucho Por otros pensar Que la torre Vale Son 100 plantas Cada planta Te da un 1% Más de oro En las misiones Al tener 97 Da igual Tener 97 Que 98 Que 99 Si tienes un 10% A un 70 Si que vale la pena Pero No importa mucho Tener en cuenta Que la torre Es muy importante A niveles bajos Conseguirla rápido Porque Ahí ganarás Un extra Bastante importante En oro En misiones 5 y cuarto Me tengo que ir a trabajar Apurado Apurado Para haceros el vídeo Pero lo merecéis Y nada que deciros Esta noche Voy a hacer vídeo Del V35 Que me acuerdo Que estoy allí Que voy a seguir jugando Que le he puesto Las 100 setas de regalo Que esta noche Vamos a subir niveles Vale Esta noche Vamos a entrar en tienda Refrescaremos Compraremos Por lo menos Un arma Y setearemos Alguna más morra Vale Tengo pensado Hacer Una cosa También en el V35 Que os voy a contar En el próximo vídeo Vale El próximo vídeo Será del V35 Os hablaré De la familia IH Y haremos Otro sorteo De setas Vale Volveremos a dar Dos códigos Uno lo daremos Al gremio Y el otro Lo daremos A Aquí A los Suscriptores Una chaval Casi se queda Casi lo matamos De una hostia Y apuramos Y nos sale La torre Aquí tenemos Jack En merenas Pedazo uñas Tío Que me llevas Vamos a pasarla Para que no se haga muy largo 80 millones Tío Y nada chicos Que Que eso Que agradeceros El apoyo La verdad es que El último vídeo 1100 visualizaciones Es una locura En nada En 48 horas Creo Es un placer Tío Muchas gracias Por todo Yo ya sabéis Que yo intento Ayudaros a todos Yo os doy El consejo Y se pueden conseguir Si intentáis Vais a conseguir Esas cien setas Yo te digo Ya he conseguido Seis códigos O sea que La podéis sacar En menos de dos horas Conseguís seis códigos Vamos a ver Papá de hielo Ya dejamos el vídeo Y nada Un placer Espero que os suscribáis Tío Que hagáis comentarios Que me digáis Que necesitáis Del juego Yo siempre intento Responderos en los comentarios Tener en cuenta Que hay veces Que me saturo La verdad es que Con el V35 Mi cabeza Casi me explotó El móvil más Y nada Que poco a poco Iremos arreglándolo Esta semana ya tengo tiempo Y iremos haciendo más cosas Y nada chavales Aquí dejamos la victoria Seguimos con nuestro personaje 317 Ahora ya vamos a empezar A subir más lento Pero aquí vamos a estar Vamos a jugar en el S12 Vamos a intentar Dar caña a este servidor Y un placer chicos Espero vuestro like Vuestra suscripción Y hasta el siguiente vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video